Hola amigos creativos, bienvenidos. Yo soy Cristina y hoy reutilizo un empaque de icopor donde vienen los champiñones, una lata de atún y una cuchara. Tengo una buena cantidad de cubiertos en mal estado que me regalaron, he estado pensando y buscando ideas, vi esta y me encantó. Y la haré a mi estilo. Si ustedes quieren aportar otras ideas para hacer con cubiertos, quedo atenta. Lo primero que hago es retirar lo cortante de la lata. Utilizo un abrelatas común. Con cinta a desmascarar, fijo la cuchara a la lata. Doy un par de vueltas. Al recipiente de icopor le pongo un poco de aceite para facilitar el desmolde. La verdad no sé si esto estará de más, pero mi intuición me dice que así será mejor. Haré una base de cemento. Este es el segundo proyecto que les comparto con este tipo de material. En esa oportunidad les compartí un soporte para una planta de bambú. Les dejaré ese enlace por si desean ir a verlo. Ese lo trabajé solo con cemento, pero hoy tengo arena. Así que paso por el colador 5 cucharadas para retirarle las piedritas que pueda tener y toda la sucieza. Y le añado 5 cucharadas de cemento. Revuelvo bien y le voy agregando agua poco a poco hasta dejarla en su punto. Vierto toda la mezcla al icopor. Le doy golpecitos al recipiente para sacar el aire. Para que el cemento se acomode. Posiciono la lata con la cuchara unos golpecitos más y le pongo peso para que se quede en el punto que yo quiero. Dejé secar muy bien por un par de días y ya puedo desmoldar. Mira qué fácil y qué linda quedó. Lijo un poquito las ribabas en el contorno y al borde de la lata. Sacudo muy bien el polvillo y como me gusta este color de cemento, paso a barnizar. Y ya saben con qué. Con el super barniz casero que se prepara con silicona líquida y con alcohol industrial o alcohol al 96%. Gracias por ver el video. 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 Para manipularlo con facilidad, haré cubrimiento solo la parte de arriba. Bien junticos, porque desde ya decidí que no voy a fraguar. Voy mirando que la forma de cada pieza vaya encajando un poco con la anterior. Gracias por ver el video. Un trabajo lento, entretenido, de meditación y de ir disfrutando cada paso. Y listo. Así ha quedado. Me parece que le queda bien el aplique del vidrio. Las opciones son muchas. Puedes dejarlo solo en cemento o decorar con pintura acrílica. Espero este paso a paso te inspire a crear con tus manos y te animes a reciclar bonito. Chao. Chau. 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 Chau.